Amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo, en el día de hoy quinto capítulo de la serie de Monster Hunter Rise Y bueno, tengo que deciros que estos días pasados me he pillado el DLC, o el nuevo juego como lo queráis llamar, del Sunbreak Del Sunbreak, que la verdad que viene muy cargado con muchas cosas Y a ver, obviamente nosotros primero nos vamos a pasar lo que es nuestra historia del Rise a secas Y luego ya lo del Sunbreak, recordemos que el Sunbreak lo que tiene digamos es el rango maestro, un nuevo pueblo, una nueva aldea Tiene nuevos monstruos que han añadido y muchos etcéteras Pero bueno, de momento vamos a continuar nosotros con la historia En primer lugar tengo que deciros que se han desbloqueado muchas cosas, las cuales nosotros de momento creo que no podemos acceder Hemos desbloqueado, esto por ejemplo es que el canine que nosotros no llevamos puede llevar más cosas Vale, puede llevar más objetos Y esto básicamente es para saber la ubicación de ciertas cosas de la fauna, ¿no? En plan, si hay fauna local, fauna local, claro, como objetos, hierbas, minerales Guay, muy guay El mercader, que aquí Vale, nos estaba diciendo cosas Aquí está el contenido descargable, ¿verdad? ¿Cierto? Contenido adicional, que habrán cosas que descargar, creo yo Vale, la misión que nos decía antes que era básicamente la del Daimyo Hermitau Increíble, este es del Monster Hunter Freedom Unite Vale, a ver, vamos a dejar para el final la forja Vamos a la sala de reunión Ahora vamos con Yomogi Vale Plaza camarada Aquí en los miaurcenarios Tampoco, vale Pues ahora sí Go to the forja Vale, primero lo que quiero ver Esfera de armadura plus nos ha dado Guay, vale Vale, quiero forjar este arma Vale, la podemos mejorar Obviamente la vamos a mejorar Necesitamos uno Como de este tenemos mucho Aunque cueste dos, no pasa nada Vale Mejorado, perfecto Quiero las espadas dobles Mejorar Necesitamos uno No Para coño Uno Uno Vale, nos las vamos a equipar ¿Por qué no? Y tema de lanzapistola, lo mismo Mejoramos Vale Vale, me lo he equipado sin querer Voy a hacer una con las Con las espadas Con las dobles Porque la verdad es que está bastante guay Cambio de equipamiento Vale, estas, ok El petalazo Este es el mejor que tenemos, ¿no? Salud 50 Sí Este es el mejor que tenemos Vale A ver, habilidades Vuelo demoníaco Este es el bueno El vuelo demoníaco es el bueno Este A ver, espérate que lo quiero comprobar Un entrenamiento no puedo Vale No sé por qué no puedo Buen trabajo Por cierto Te he dado cuenta Vale, perfecto Vale, esto es que El otro día Cuando acabamos la misión urgente No hemos hablado Y ahora ya tenemos acceso A misiones de nivel 4 Ok Tenemos El Somnacant El Bariod Ratian Tobikadachi Volvidon Vasarios Y el Bishaten Que ya lo hemos hecho Tenemos que hacer 5 1, 2, 3, 4, 5 O sea, podemos descartar 1 Eh... Uf, pues no sé qué decirte Vale Primero, quiero ir a por estos 6 ingredientes De dango secreto, ¿vale? Entonces, a lo mejor pongo un resumen A lo mejor no Eh... Porque el tema de la comida es importante Vale, próxima misión Eh... No sé Me apetece ir a por un Ratian Así, tontorrón Me apetece Vale A ver Justamente a por la Ratian Voy a ir con el martillo Es una tía que está bastante dura Así que Vamos a darle caña Ok, lets go Reino de la Tierra Radean Buah, tío, increíble ¿De la Tierra? Pero sí No sé, no entiendo nada Se han fumado un porrazo de felipas No sé cuál será de las dos Creo que igual es... ¿No? Vale, a ver Voy a ir por aquí para Coger un poquito de vida Nada más No hay nada más A ver Por aquí tampoco Vale Por aquí podemos ver Si es la Ration Sí Fea, fea, fea Por ahí Vale Vaya Tropical Ok, son puntos Espera, no lo he encontrado Eso no sé qué es Vale Mau Vale, 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 vale Eso es Eso es Mierda Lo... Me equivoqué, me equivoqué Vale Madre mía Qué pase le he hecho Bien Vale Cabecita Ok Cuidadito Cuidadito Sobre todo con el puto veneno De mierda Qué pena Vale, vale, vale Me está tocando los huevos La pantalla que flipas Vale Vale Ok Está enfadada Empieza la salsa Ok 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 Vamos Vamos Vale Vale 191 que no está nada mal Qué bien Qué bien Qué bien Vale Vale Te, 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 te Pao Eso es Pao Eso es Cuidado Qué bien Qué bien Joder Cuidado Puta Vale Vamos con el antiodito Vale Vale Se va Ok A ver Esto por aquí Antidoto Perfecto Esto por aquí Vale ¿Dónde habían cositas? Ahí Ok Esto me lo llevo Eso es Eso es Vale Si hay de dirección Hacia allá Vale Muy bien Hola Buenos días Hoy me siento bien Vamos Vale Pero se la lleva Brother Vale Vamos bien Vamos bien Vamos bien Sanfadao Cuidado 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 Madre mía Acabar en la cabeza De locos Eh Son gilipollas Vale Tiene que caer aquí Tiene que caer aquí Vamos 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 Ahora sí Ahora sí Hermano Vamos Se muere Se muere Se muere No se muere Vamos Vamos El Rattalos es un hijo de la gran puta Porque no para de volar Pero la Rattian es un poco más Más facilona Como me gusta el martillo Tío Es que tiene una versatilidad de movimientos Es la polla Joder La polla Me encanta De verdad Vale Caparazón 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 No hay mucha varidad De locos Vale Creo que no nos andaba así nada muy especial Vale Eh Somnacan Yo creo que me gusta también Eh A ver Eh Espadas dobles Estas Perfecto El Varios es uno que no me apetece mucho La verdad No os voy a mentir Es un bicho que de momento No El Varios es uno que no me apetece mucho Hostia Serena soporífera Somnacant Joder No sé Este bicho me mola No sé Es raro pero me mola Vamos a ir aquí arriba también A coger este Ahí está Perdón Vale esto por aquí Asclamamiento minero Ok Joder Estoy muriendo Vale Este de aquí Voy a coger este de la vida Bueno y aquel Y ahora sí Bueno Y aquel ya que está ahí Está al lado Vale ¿Dónde estás? Hola Vale ¿Estás Dentro? ¿Qué? Ah vale Hola Para 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 La vida energética No Hostia Que susto Este es el salto Este que hace Vale Pero De momento A ver Centrémonos Centrémonos Vale Hay que llegar La barrita Esa Espérate 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 Que no estoy Ya Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Buena contra Vale Aprovechemos Ahora Aprovechemos Ahora Cuidado 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 Que da bastante asco Vale Había Había Que mal Se pira Vale La historia De las espadas Dobles Es Hacer el Botón de ZR Para que Entres en modo En modo Diablo Y una vez se carga La espada Esa que sale Ahí arriba Entonces Ya no hace falta Que entres En modo En ese modo Salvaje En el modo Demonio Que no me salía Vale Madre mía Es que aquí Hay muchos Vamos a cogerlos Si, si, si Mira Este Este Y este Hombre Vaya que no Este también Que es de resistencia Y de vida Hombre Vaya que no Mierda No he apilado Soy gilipollas Soy gilipollas Me dejas en paz Uno Dos Tres Cuatro Tres ¿Ha hecho solo tres? Vale Se van a pegar ¿No? Perfecto Es de verdad Que gilipollas Ven aquí Ven Payaso Vale Vale El vengador Quiero que ahora sea dormirle ¿No? Hostia Dos Dos de sueño O sea Uno de sueño Contra otro de sueño Increíble 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 Joder Toma por culo Hostia Vale Vale La historia es que claro Con estas espadas Una Bueno Soy Levi Ay 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 que no lo he cargado aún Pues si Estoy borracho ahora Ahora mismo estoy borracho Claro Claro Y ahora por ejemplo Si salgo del modo demonio Como tengo la espada cargada Puedo hacer más o menos los mismos movimientos Vale Vale No sé Me gustan mucho las dobles La verdad Están guapas Cuidado 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 En un punto del juego Donde no estaría mal Ya No sé Ponernos otra armadura No esta que tiene defensa Un 3 Mierda Gracias Vale Vale Esta sí Uy que bien Uy que bien Perfecto Vale Vamos a aprovechar Para Ración de apoyo Clavale Clavale Esto Clavale Esto Vale Ahora esto Le petará Muy buena No está mal No están mal No están mal Pero me apetece Ir con gran espada ahora La verdad Bien Vamos a coger aquello brillante Que no se nos olvide Lo que me gusta con las espadas Es hacer las habilidades Estas de ZL Vale Una es que Una es que Le clava como una especie De machete Queda Queda como un hilo No es un hilo físico Sino como Un hilito Que lo que hace es Fijar los golpes En la parte donde tú le has clavado el machete De esta manera Pues le hará un daño adicional Porque encima va a explotar Y luego el otro El otro botón Si lo hacemos con la Con la A El círculo Es la A ¿No? Sí Eh Digamos que hace como Va hacia adelante Y si en ese momento En el que tú haces ese movimiento Eh El bicho te ataca Digamos que Eres inmune Y además Le atacas a él No te afecta Y tú le atacas a él Vale Vamos Vale Ok Va 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 Nos quedan Dos Vale Eh Bueno Yo creo que podríamos hacer algún otro Podemos hacer alguno que otro De hecho También depende de cuanto nos cueste Bueno Es que claro Quedan dos ¿No? O me he fumado un porrazo No Sí Sí eran cinco Y teníamos que hacer cuatro Vale 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 Bellota Akin Ok A ver Varios Tobi Kadachi Y Volvidon Ah Claro Tengo que hacer cinco Vale Vamos a hacer la del Vasarios La vamos a hacer con Ballesta Sí Vamos a ir cambiando Vamos a ir cambiando Poco a poco A ver esto Lo ordenamos Perfecto Vale A ver Ballesta Ligera Vale Esta Silenciador Tiene Perfecto Pero mejorar No lo puedo mejorar ¿Verdad? O sea ¿Dónde? ¿Dónde estás? A ver Sí que puedo Buah De locos Mejorar Son diez cosas ¿No? Perdón Espera Bueno Así Así Vale Vale Perfecto Ok 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 Vale Vamos Let's go Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Que pena que no metan el gravios Dios Roca bramante Vasarios Que pena que no metan el gravios Porque el vasarios es como que Bueno, para la gente que ya, bueno, venimos de otros Monster Hunters El vasarios es como que no te lo puedes tomar En serio, ¿no? Vale, sin más Vale Vale, lo pillamos Joder, me pica la nariz No sé si me estoy poniendo malo Bueno, mejor, así hacemos más capitulitos de Monster Hunter Vale Vamos a hacer la ruta para chetarnos un poquito ¿Dónde está el... Joder, el gravios está a tomar por el culo Pues mejor O sea, mejor en el sentido de que... Bueno, voy a ir primero por aquí Vale 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 Vale, el afloramiento minero A ver, a ver, a ver Bien, manchalita Ok, let's go Esto por aquí Esto por allá Y ahora Iríamos por aquí, no, sí No Vale, vale, sí Lo hemos pillado, lo hemos pillado Vale, por aquí Vale Pillamos este de vida también Vale Yo creo que ya Lo tenemos listo, ¿no? Ah, muy bien Y aquí Este de aquí me parece que es Un campamento, ¿verdad? No O este solo te lleva hasta allí Vale Vale, por aquí Es que qué cabrón Está a tomar por culo Ya podía estar al lado de casa Vale Vale Eh, bueno Bien, vale Hola, buenos días Hoy me siento bien Ven aquí, ven Ahí estamos Ahí estamos Cuidado Va, 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 va Facilito Ostia, ya se lo hemos roto Qué bueno Me acuerdo que Cuidado Me acuerdo que al gravios Madre mía Le rompíamos Entero, entero Aquí vi Cuidadito Comparen Vale Mierda 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 Esa me la ha tragado Ostia Ya nos quita mucha vida Tendremos que cambiarnos La armadura En verdad Vaya ataques tiene Si vas con arco Con ballesta Cuidado Cuidado Ostia Me quedan seis O sea Que nos hemos reventado La munición Vale Vale Una ración Nos vendría bien Cuidado Cuidado Vale Ya nos hemos gastado La perforante Nivel uno Me cago en tu Puta madre Hombre Remobra de mierda Se lo hemos roto más Si no Ay que no lo había dicho antes Yo recuerdo que al gravios Le abríamos Le abríamos la barriga entera Increíble El gravios El gravios Y el gravios Negro Nada Otro rollo Y luego estaba el vasarios Y luego estaba el vasarios Y el vasarios Esmeralda Me parece que era algo de eso Me parece que era algo de eso No me acuerdo Estaría genial Que al gravios Lo metieran Hombre ya que Puedes al vasarios Joder Si como has metido Al daimio Hermitaur Pues el Al cegataur También Pues entonces Gravios Vasarios Por favor No pueden faltar Vale De momento estamos lejos de casa Así que En principio ¡Uepa! A ver Igual nos pega una embestida de estas Y nos deja tiritando Que seguimos con la armadura Que tiene uno de defensa O sea Es una puta mierda Cuidado Yo creo que el vasarios Podría ir desnudo Que me lo pasaría Sin ropa Chup Chup Vale Que bien No me queda munición La 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 ¿Por dónde se va? Aparte Vale Vamos al campamento A coger disparos De nivel 1 Y de nivel 2 Me podía haber cogido La ballesta pesada Porque el Gravios Es Es un bicho Que tampoco te va A joder mucho Pero bueno Vale Vámonos Vámonos Fulgencio Let's go Baby Aquí está aquí Vale 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 Va 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 Hola Es que Tiene unos movimientos Que prácticamente O sea Es un tío muy grande Muy lento No te puede hacer nada Realmente este bicho O sea Lo veo bastante fácil Si que es verdad Que si vas con armas De corto alcance Pues debido a la Ay Que pena Que no lo paralice Pues claro El problema es que debido a que Tiene la La piel dura Seguimos 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 Me cago en la puta Me deja tiritando Solo me pega Con ese ataque De mierda Yo no sé Por qué no lo spamea Más Para mí es el mejor Ese ataque Va Va Está ya Está ya Este tío cae No te vayas No te vayas Cuidado No Madre mía La Había equivocado De esquive Si prácticamente Es que a este Lo esquivas Con la mirada Ojo Cuidado Que voy a gastar Ojo Yo digo Hostia He gastado Casi Dos de sesenta Perforantes Bueno Prácticamente Casi dos Y una de nivel Dos O sea Seis y seis Doce Y seis Ciento ochenta Balas Casi Hostia Vale Perfecto Bien 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 Lo tenemos En el día En el día de hoy Lo vamos a dejar aquí Vale Y Bueno Lo bueno es que el domingo Os subiré Nuevo capítulo En vez de subir uno a la semana Voy a subir dos Que creo que nos va a venir Mejor Y así lo subiremos Más seguidito Entonces Bueno De normal lunes Subiré un short El miércoles Capítulo de Monster Hunter El viernes Si tengo algún vídeo De Como los que he estado subiendo Hasta ahora Los subiré Y el domingo Otro capítulo de Monster Hunter Para subir los más seguidos Ya que joder En verdad Hay ganas de jugar al Rise También Ay perdona Al Sunbreak O sea Entonces voy a intentar Darle caña a la historia Ir subiendo contenido A tope Y nada Y eso Vamos a recoger Hostia Me han robado bastante Pero me han robado de De basarios De remobra Vale Bueno Bien 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 Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Ya sabéis Darle un buen like Suscribiros Y darle a la campanita Y lo dicho El domingo Tenéis Siguiente capítulo De Monster Hunter Rise Poco más que añadir chicos Un beso Y nos vemos En el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!